Los trabajadores de la salud son hoy la muestra del más alto sentido de profesionalidad en las nuevas generaciones. En ocasión de celebrar este 8 de marzo, se entregó un reconocimiento por el humanismo brindado en estos tiempos de una situación epidemiológica compleja. La enfermera, dentro de todas sus cualidades, lo primero que tiene que tener es humanismo. Tratar al paciente como si fuera su familia, como si todo lo que estuviera alrededor de ella fuera algo incondicional. Trabajo específicamente en el salón de cirugía, cuando el paciente se opera al otro día. Es gratificante ver como ya él recupera su visión, son personas adultas que generalmente han tenido que dejar su vida social por déficit de visión. Al lograr la cirugía, pues es gratificante ver ese resultado. Se entregó el sello del mérito al humanismo, sensibilidad y solidaridad a dos enfermeras de la provincia, así como también una placa por la atención a pacientes con la COVID-19. Trabajando todos los días sin tener descanso, sábado, domingo, sin horario de llegar a las casas, dando lo mejor de uno para que el paciente se sienta complacido, que es la razón de nosotros ser enfermeros. En las Tunas, hoy se desempeñan más de 4.600 enfermeras que mantuvieron una actitud incondicional durante la pandemia en otras provincias, como Ciego de Ávila y Matanzas. Claudia Amado Barceló, LTV Noticias.